Un primo pompo en cielo, a riderme, a portar un tiempo. Un primo pompo en cielo, a riderme, a portar un tiempo. Siamo stati e sarei, pensieri e gesti, nel battito del cuore. Un primo pompo en cielo, a riderme, a portar un tiempo. Un primo pompo en cielo, a riderme, a portar un tiempo. Un primo pompo en cielo, a portar un tiempo. Un primo pompo en cielo, a portar un tiempo. Un primo pompo en cielo, a portar un tiempo. Un primo pompo en cielo, a portar un tiempo. Un primo pompo en cielo, a portar un tiempo. Un primo pompo en cielo, a portar un tiempo. Un primo pompo en cielo, a portar un tiempo. No sé, Dios, ¿credes? No sé, a veces, en mí, estaré santísimo, sentir perdés en mí. No sé, a veces, en mí, sé, a veces, en mí, estaré santísimo, sentir perdés en mí, sentir perdés en mí. ¡Ay, santísimo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.